¿Cuál es la luz a ejes de pilares en X y en Y? Una vez escogido el tipo de vano y qué vanos vamos a considerar, lo que hacemos es introducir cuál es la luz a ejes de pilares en X y en Y, es decir, dimensión de la estructura, dimensión de los pilares en X y en Y, en cada una de sus caras, y en función del tipo de forjado que sea y su ubicación, si aparecen muros o aparecen voladizos, tenemos en cuenta todos los parámetros que puedan afectar a la liquidez de esta estructura. Cuando hemos colocado esto para el primer forjado, pasamos a definir los siguientes parámetros que nos faltan, que tienen que ver con el tipo de cemento, con la resistencia característica prevista, sea de 25, de 30 o 35, de cuáles son las cargas de diseño que estamos utilizando para ese forjado, posteriormente vamos a establecer cuáles son las cargas de construcción, entendiendo que hay un peso de encofrado, un peso de operarios y otras posibles causas de hormigonado o almacenamiento, fijamos una temperatura ambiente y fijamos qué coeficientes de mayoración en proyecto y en construcción vamos a utilizar. En este sentido, comentar que nosotros en construcción acostumbramos a utilizar un coeficiente de valor 1.25 que viene de la normatía que había anterior, de la IH anterior, y que es bastante reconocida por autores, que nos parece un nivel suficiente con un cálculo exhaustivo como este. Una vez hemos fijado estas variables para uno de los forjados, lo estableceríamos acumulativamente para todos y cada uno de los demás, entendiendo que cada forjado respecto al anterior puede ser distinto en todos sus parámetros, excepto en el del vano. Este sí se tiene que mantener en toda la altura, pero todos los otros parámetros podemos mezclar losas macizas con forjados aligerados, alturas distintas, es decir, resistencias distintas, cargas de diseño distintas, sobrecargas distintas, por tanto, todo es modulable forjado a forjado. Cuando hemos terminado la inserción de todos y cada uno de los forjados por orden respecto a la cementación, diríamos que el software ya es capaz de calcular cuál va a ser la rigidez de esta estructura. Pasaríamos a rellenar el segundo cajón de datos que tiene que ver con el proceso y en el que establecemos cuántas plantas cimbradas podemos o queremos ejecutar y vamos a poder evaluar para cada uno de los tres procesos constructivos que hay, proceso cimbrado-descimbrado, proceso conclareado o proceso con recimbrado, cuáles son todos aquellos elementos, vigas o panda que se quedan, cuáles son los tipos de puntales y cuáles son los plazos de ejecución de los clareados y los hormigonados superiores. Y en función de todo esto, lo que obtenemos es cuál es la rigidez real del apuntalamiento. El programa, por tanto, comparando la rigidez de la estructura con la rigidez del apuntalamiento nivel por nivel, va a obtener una serie de resultados que van a ser los que van a permitir evaluar si es suficientemente resistente tanto la estructura como el apuntalamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!